Muy buenos días a todos. Gracias a todos los medios de comunicación aquí hoy presentes. Estoy viendo a los representantes de Europa Press, de Leganés al Día, de Leganews, Leganés Activo, de Leganés, también está el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento del Eje Medios, Al Cabo de la Calle, Radio Nacional y no sé si se me olvida alguno, pues me pido disculpas y muchas gracias de antemano por estar aquí cubriendo la rueda de prensa de Unión por Leganés. Como ya sabéis, el motivo de esta convocatoria era hacer balance del año político. Hoy es 20 de diciembre, estamos ya terminando el curso, el 2016, y queremos hacer un resumen de todo lo que han sido las actividades y la labor de Unión por Leganés en este curso. Creo que el titular, de alguna manera que define lo que ha sido el 2016, es el de la consolidación de ULEG como el único partido que puede hacer frente al gobierno del Partido Socialista y que es el futuro gobierno de Leganés. ULEG representa el futuro de esta ciudad. Un municipio que durante este año ha vivido lo que yo le he trasladado a una sola letra. El 2016 se podría deducir a la letra R, que es el papel de la renuncia y la rendición del señor Recuenco, del Partido Popular como alternativa al Partido Socialista. Es la R de un gobierno ruin, ridículo y rancio, que es el que vivimos en este municipio. Y es la R de la ruina en la que ha quedado el partido Leganemos o la marca blanca de Podemos. Y es la R que representa ULEG, la R de la regeneración, la R de la renovación, la R del revulsivo, que representa este partido vecinal. Y, bueno, más allá de lo que vamos a ir comentando en esta rueda de prensa y, como siempre, abierto a todas las preguntas que queráis hacer, doy paso a mi compañero concejal Ricardo López, que también es el secretario de Comunicación de Unión por Leganés, para daros unos pequeños datos o detalles de lo que ha sido este curso. Gracias. Muy buenos días a todos y, no igual que mi compañero, muchas gracias por venir. Primero, ya que estamos en las fechas, desearos felices fiestas. También aprovechar que estáis los medios de comunicación para desear felices fiestas a todos los vecinos. Y desear que el año 2017 venga cargado de salud y de trabajo, que es, al final, lo que queremos todos. Como decía mi compañero Carlos, si algo queda claro este año 2016 que finaliza, es que ULEC se ha convertido en el único partido de la oposición. Somos los únicos capaces de poner contrapunto al contubernio actual que vivimos de los intereses de un PSOE y un Partido Popular, que se centran principalmente en cuestiones urbanísticas. Tenemos muchos ejemplos. Puede ser el desarrollo urbanístico del PP4. Ahí tenemos la famosa rotonda que se quiere hacer de los 12 millones de euros en Legatec. El oscurantismo y polémicos acuerdos en las empresas municipales, en Sula y el Gmedios. Lo que ha generado que muchos de los que hemos sido consejeros en estas dos empresas municipales hayamos tenido que dimitir de sus consejos de administración, porque lo que está claro es que lo que algunos llaman oposición responsable, en ULEC lo catalogamos como tomadura de pelo a los ciudadanos y de falta de catadura moral. Está claro que negociar, negociamos todos con el Gobierno, pero lo que también está claro es que algunos tenemos algo que se llaman principios que están basados en la honradez y en el interés general frente al interés particular de otros partidos. Nosotros no aprobamos ni chanchullos, ni aprobamos modificaciones de un presupuesto ilegal y mucho menos pactamos ladrillos. Nosotros pactamos con los vecinos que, como siempre hemos dicho, son nuestros jefes. Durante este año, en ULEC, hemos demostrado que mantenemos lo que es la esencia de un partido local, un partido vecinal, un partido independiente, que nuestra razón de ser, Leganés, es lo que nos duele y por Leganés seguimos y seguiremos trabajando, al lado de los vecinos y siempre frente a los abusos de los poderosos y frente a las injusticias. Quiero recordar, por ejemplo, el apoyo a los afectados de Fanidén. Sabéis que empezamos el año precisamente con una nueva estafa. Nosotros, como partido local, como partido vecinal, estuvimos a su lado, les estuvimos asesorando, les facilitamos la posibilidad de acudir a abogados. Como ya hiciéramos con el tema de las preferentes, pues hicimos lo mismo con los afectados de Fanidén. Pero también hemos seguido al lado de los trabajadores, por ejemplo, de Coca-Cola en lucha, frente al maltrato de la multinacional. Hemos estado en muchas movilizaciones junto a los padres de las escuelas infantiles de los colegios. Recordemos las escuelas infantiles de Jeromín, La Fortuna, lo que ha pasado con los retrasos en el Colegio de la Constitución, 1812. Por ejemplo, en el Instituto Luis Vives, donde hemos pedido más medios, o la Escuela Oficial de Idiomas, o los retrasos en las obras del Colegio Víctor Pradera, donde hemos exigido que de una vez por todas pues tengan esa famosa cocina y ese famoso comedor. También quiero recordar que a principios de año se intentó, se pretendía por el Gobierno enterrar los recuerdos que teníamos de nuestra famosa piscina Solagua, la piscina que todos queremos, y cómo tuvimos que llegar a meternos estos concejales que hoy estamos aquí en el vaso para impedir que se enterrara por unas excavadoras que mandó el Gobierno. En ULEG también hemos colaborado, por ejemplo, con equipos deportivos de la ciudad, por ejemplo, con Lega Basket. Sabéis que nos convertimos en patronos, principalmente por un proyecto que tienen basado en la ayuda, la integración, el deporte, la diversidad funcional. Pero también hemos colaborado, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos, hace unos días, con la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, donde aportamos cerca de un centenar de libros para crear un fondo bibliográfico, para la creación de una biblioteca, en un barrio donde siguen sin tener su centro de salud, siguen sin contar con su centro cívico. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando, seguiremos reivindicando, seguiremos luchando, seguiremos pidiendo tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid o a la Administración que sea pertinente. Y esto es lo que nosotros hemos denominado el efecto ULEJ, un efecto que lleva muchos años, el otro día decíamos que 14 años es la edad que tiene el partido, y que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apretándonos al Gobierno desde el papel que nos toca, que es el papel de la oposición, y ahí seguimos. Es tal el efecto ULEJ que, por poner una anécdota, hemos hecho incluso que concejales que llevaban lustros sin trabajar los fines de semana en nuestra localidad, pues ahora tengan que acudir a actos, a eventos sociales o a eventos deportivos en la ciudad. Vamos a continuar durante el año 2007 llevando nuestra línea crítica con el Gobierno, pero, por supuesto, con la mano tendida, como siempre hemos hecho, para aprobar aquellos temas que realmente consideremos que son positivos para la ciudad y que consideremos que son positivos para los vecinos. Eso sí, avisamos, siempre lo hemos dicho, lo decimos a los plenos, lo decimos siempre que tenemos oportunidad. La legalidad no se negocia. Y esto lo hemos dicho y lo mantenemos. Vamos a seguir trabajando activamente a través de nuestras redes sociales, donde trabajamos junto a los vecinos, donde ponemos denuncias sociales, fotodenuncias de los vecinos particulares, incluso donde intentamos hacernos eco de todas vuestras noticias como medio de comunicación, que también, sin vosotros, pues no se sabrían muchas cosas de las que pasan en esta localidad. Nosotros creemos que en las redes sociales, pues también tenemos que estar colgando las noticias que vosotros desde los medios de comunicación realizáis. Por supuesto, vamos a continuar con nuestra línea crítica contra el Gobierno. Recordemos que este año, como hemos denunciado, por ejemplo, las comilonas del alcalde, las cachopadas, las mariscadas, todos esos chupitos que han corrido a cuenta de la tarjeta municipal y que esa crítica ha llevado a que lo que para nosotros es algo totalmente inmoral, pues se haya frenado de alguna manera. Creemos que no ha sido en su totalidad, pero vamos, seguiremos encima de ese tema. También temas como la cubierta y los chanchullos que se están llevando desde la Delegación de Cultura con el empresario de la cubierta. Y vamos a continuar. Haciendo un resumen y ya para finalizar en cifras de cuál ha sido el trabajo de ULEJ, podemos decir que estamos hablando de medio centenar de notas de prensa, donde hemos recogido desde fotodenuncias de temas como limpieza, seguridad vial, medio ambiente, denuncias vecinales, donde hemos hablado también, por ejemplo, de ratas, hemos hablado de las dificultades que tienen las personas para acceder a sus viviendas y hemos pedido, por ejemplo, que los presupuestos municipales se contemple una partida para que los vecinos puedan poner sus ascensores. Hemos hablado de barrios, de las necesidades de infraestructuras y de lo que ocurre en distintos barrios, como puede ser La Fortuna, Arroyo Culebro, Legana del Norte, Solagua, Poza del Agua, San Icasio. Hemos pedido también, hemos recogido temas de calado social, como puede ser la ayuda a los mayores, el aumento de partidas para teleasistencia, como he dicho antes, para el tema de ascensores, rehabilitación de viviendas, etc. También en los plenos municipales hemos seguido con nuestra línea activa, hemos presentado más de 30 mociones, 200 ruegos y más de un centenar de preguntas al Gobierno. En conclusión, como he dicho, en el año 2017 seguiremos trabajando por los vecinos, siendo críticos con un Gobierno que incumple sistemáticamente su programa electoral, que no ha traído ningún cambio a la forma de hacer política a este pueblo y que se empeña en continuar con esa falta de transparencia y coqueteando en muchas ocasiones incluso con la legalidad. Les hemos tendido la mano una y mil veces, seguiremos tendiendo la mano una y mil veces, por el bien de Leganés, pero nunca para defender los chanchullos, las corruptelas y la legalidad. Muchas gracias. Bien, pues ya antes de dar paso a las preguntas, comentar que a lo largo de este año ha sido cerca de 300 iniciativas las que ha llevado a cabo Unión por Leganés, entre notas de prensa, mociones, ruegos, interpelaciones, preguntas, frente a un año en el que el Gobierno del Partido Socialista, el florero de Izquierda Unida y su tránsfuga mantienen los presupuestos del Partido Popular, mantienen las ordenanzas fiscales del Partido Popular y mantienen el plan económico y financiero del Partido Popular. Si el cambio que traían las elecciones era mantener todo lo que hacía el Partido Popular, incluso las ilegalidades en el nombramiento de los directores generales, la defensa numantina de un presupuesto del Partido Popular declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia, pues si eso es la responsabilidad, perder 5 millones de euros del plan Prisma que perdió el Partido Popular y que lo está defendiendo y justificando el Partido Socialista, pues sinceramente da mucha tristeza que creo que se está traicionando a los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista por ambas formaciones. La responsabilidad que ellos llaman es el taparse sus vergüenzas, sus miserias, sus escándalos, sus corruptelas y eso es lo que está transcurriendo este año y medio de legislatura. Y frente a eso solo está ULEJ. ULEJ se ha convertido en la única garantía de los ciudadanos frente al contubernio, frente a la corruptela y frente a la sinvergonzonería. Y la reacción, obviamente, del Partido Popular y del Partido Socialista es enrocarse, unirse en esas campañas de burdo, desprestigio e intoxicación ante Unión por Leganés, un partido que en sus cerca de 14 años de historia solo se puede hablar de ellos, de nosotros, en clave de honradez, de eficacia, de sacrificio y de estar permanentemente volcados a los vecinos, donde estamos en la calle, donde estamos en instituciones y cuando toca también estamos en los juzgados. Y en los juzgados, además, para que nos den la razón, es decir, no nos estamos por capricho. Los juzgados determinaron en sentencia firme que el anterior alcalde había vulnerado nuestros derechos fundamentales. Los juzgados en sentencia firme han dicho que los directores generales del Partido Popular y, por extensión, los del Partido Socialista son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que los presupuestos del Partido Popular y, por extensión, del Partido Socialista, que es el que los mantiene y los defiende, son ilegales. Y los juzgados, ya también les adelanto, que seguramente van a ir a llamar a desfilar dentro de poco al señor Luis Martín de la Sierra por lo que ha hecho en la ópera Carmen. Estén pendientes ustedes de las pantallas, porque muy en breve el señor Luis Martín de la Sierra, que convocó una de las ruedas de prensa más esperpénticas e histriónicas que he visto en mi vida, en las que hablaba de una denuncia falsa de los concejales Dulé, pues por esa denuncia falsa, que según el inexistente, que no había visto ningún papel, pues creo que va a ir desfilando con un profesional de la toga, que tendrá que ir con él para explicar algunas de las cuestiones que ha hecho en su delegación. Estén atentos ustedes a las pantallas, pero como una vez más, cuando les habla es por algo, cuando les denuncia es por algo y cuando les propone es porque tiene ideas y alternativas para esta ciudad. También adelantamos que el 2017 va a ser un año muy importante para Unión por Leganés, porque vamos a poner encima de la mesa unos planteamientos de modelo alternativo de ciudad. Hemos visto que el Partido Socialista se le ha agotado, si es que alguna vez lo tuvo, un proyecto de ciudad. Si el proyecto de ciudad y el modelo de ciudad del Partido Socialista es mantener lo que ha hecho 40 años y lo que hizo en los últimos cuatro años el Partido Popular, brutalmente machacado en las urnas por los vecinos, que lo convirtieron de una fuerza hegemónica con 12 concejales a ser la cuarta fuerza y perder la mitad de escaños y de votos, pues triste camino nos anticipa para nuestro municipio. Un municipio que lamentablemente está hipotecado y tiene a 190.000 vecinos como rehenes de 11 directores generales, que son los que impiden cualquier movimiento en la ciudad. Y esto es muy importante que lo sepan los ciudadanos, y aprovecho las cámaras y los medios que aquí presentes, para que los ciudadanos sean conscientes de lo que estamos denunciando. 11 personas, 11 directores generales, 11 enchufados generales, además nombrados de manera ilegal, son los que están teniendo como rehenes a 190.000 vecinos. Si no hay presupuestos, si no se aprueba prácticamente nada en la ciudad, es porque las necesidades internas de la familia socialista, de equilibrios internos del grupo socialista, que tienen que dar de comer y dar pesebre a estos 11 señores, junto, insisto, el florero de Izquierda Unida, que no se ve muy bien si ahora se llama Izquierda Unida u otra cosa, son los que están haciendo que la ciudad no prospere. Junto a ello, tenemos como cómplice, como colaboracionista, como el régimen de Vichy del Ayuntamiento de Leganés al señor Recuenco, en el que su labor se limita a decir sí guana al Partido Socialista, porque como contrapartida ya está el señor Valente a taparle todas sus escandaleras en Insule y hacer la vista gorda con el urbanismo de esta ciudad, que a día de hoy lo sigue llevando, no digo el Partido Popular, que el Partido Popular está siendo rehén también de los caprichos y veleidades del señor Recuenco, sino toda la ciudad en su conjunto está sufriendo este pacto de hierro, de ladrillo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bien, por nuestra parte, en principio, nada más, como siempre, agradeceros, también aprovecho esta ocasión para felicitar las fiestas a nuestros vecinos, desearles un magnífico año, saben que cuentan con ULEG, que somos sus principales aliados, quizás ya los únicos, y que nos utilicen, en el mejor sentido de la palabra, que estamos para su servicio, nos pagan para trabajar por ello, y eso es lo que hacemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Muchas gracias. No sé si han visto el presupuesto municipal que les han enviado, que decían que iban a empezar una ronda de negociaciones, si te habrá suplicado hacer negociación a la supresión de los hombres con los directores generales. Bueno, para empezar, no nos ha llegado nada, es decir, estamos a 20 de diciembre, más de un año y medio después de que el alcalde ha tomado posesión, y a nosotros no tenemos ningunos presupuestos. Ayer lo que dijo el señor Atienza es que son los mismos que ya presentó en marzo, bueno, en marzo lo que presentaron fueron un par de gráficos y poco más, es decir, si eso lo consideran ellos unos presupuestos, pues no me extraña nada que así vaya la ciudad. Y nosotros estamos abiertos a negociar sobre todo, menos de la legalidad. La legalidad no se negocia. ¿Cómo podemos negociar que se incumpla la ley? Nos parecería un insulto a los vecinos y eso sí sería una irresponsabilidad. Los directores generales, el señor alcalde, lo que tiene que hacer es cesarlos, cumplir la sentencia y abrir un proceso que sea conforme al que el propio secretario general del Pleno ayer, en un informe por escrito, volvía a manifestar. Los directores generales tienen que ser funcionarios. Y además tiene que haber un proceso selectivo, y tiene que haber unas bases públicas de convocatoria, y tiene que haber competencias, y tiene que medir el mérito y la capacidad. Y nada de eso se hace. Con lo cual, eso no lo vamos a negociar. ¿Todo lo demás? Sí. Entonces la pregunta es, ¿todo lo supedita el alcalde a que se le mantenga 11 directores generales ilegales? Pues creo que ya le hemos respondido con la intervención anterior. ¿Tiene pensado recurrir judicialmente sobre los nombramientos desde el Gobierno que no es aplicable la sentencia, la última sentencia, por el tema de que está nombrado? Claro. Lo que buscaba el Gobierno es que en cada curso político se iniciara la maquinaria judicial de recurrir a los nombramientos. Todos sabemos cómo funciona la justicia y la lentitud de la misma. Estamos hablando que los de ahora, los del Partido Popular, que han sido declarados ya por sentencia firma, o te vendrán en unos días, empezó el proceso en abril del 2014. Estamos ya en 2017. ¿Eso es lo que quiere el Partido Socialista? Es decir, que que acabe la legislatura, tengamos una sentencia que diga que son ilegales, pero no están cuatro años cobrando de los vecinos más de 50.000 euros al año unos enchufados generales. No. Había un proceso judicial sobre unos directores nombrados exactamente igual, porque así lo dijo el propio alcalde, y es que es así, solo hay que mirar los expedientes, que los del Partido Popular. Ha habido ya dos sentencias, una del jugado acoteciso administrativo, y luego que la recurrió el Ayuntamiento del Tribunal Superior de Justicia, y les dice cómo se tienen que nombrar y la legalidad de los mismos. El señor Santiago Orente lo que está empezando es a coquetear con el Código Penal. Lo que está empezando a hacer se acerca a la prevaricación. Y se lo he dicho a los plenos, lo digo público y en privado. La alcaldesa de Serranillos, que se cargó dos bolsos a los gastos de representación del Ayuntamiento, se reía mucho de las denuncias que le decían la oposición. Hoy está a un paso de ir a la cárcel, porque ha habido una condena, creo recordar, a un año de prisión o seis meses de prisión por esos hechos. El alcalde Santiago Orente se ríe mucho y dice que vive muy tranquilo sobre esta situación, pero cuando luego a lo mejor surja una resolución judicial que diga otra cosa, vendrán los lamentos. Se reía mucho el señor Luis Martín de la Sierra y hacía esperpénticas ruedas de prensa sobre las denuncias de sus contubernios y cosas raras, con los pagos de la ópera Carmen, de los carnavales, etc. Y ya le digo yo que está un poquito a nada de hacer el paseillo a los juzgados y ir acompañado de un abogado. Creo que deberían de darse cuenta que los tiempos han cambiado, que las épocas en las que había impunidad y en las que el alcalde hacía las alcaldadas que le parecían, ya se han acabado. Y si no se han acabado, en Leganés, gracias a ULEF, se acabarán. Va a ir con un abogado y irá muy en breve. Ponle el nombre y el apellido como usted quiera. Ya sabe que ahora se cambian mucho los nombres, ¿no? Diputado, denunciado, investigado... Bueno, el señor Luis Martín de la Sierra en breve va a ir al juzgado con un abogado. Bueno, ya sabe usted lo que significa eso. ¿Existe alguna vía jurídica para que lo que echó abajo en el tribunal de la República no sea dos nombramientos, sino la elección de nombramientos? Es decir, ¿existe? Pregunto desde el conocimiento de derechos que tiene. No solamente el hecho, sino el procedimiento del hecho. No sé si he entendido bien la pregunta, pero entiendo que quiere decir de una manera directa de tumbar lo que ahora está haciendo el Partido Socialista. ¿Quieres decir? Sí. Sí, así hay un mecanismo. Un mecanismo que seguramente lo vamos a poner en marcha a principios de año. Estamos esperando a que sea la sentencia firme. Como bien saben, el alcalde en un primer momento dijo que estaban estudiando el recurrirla o no recurrirla. Luego a la semana cambió de opinión y dijo que no le van a recurrir, pero que tampoco la iban a hacer cumplir en los directores generales de Leganés. Una cosa muy extraña, porque no sé por qué recurrieron algo que se suponía que no les afectaba. Es decir, si la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo solo afectaba al Partido Popular, no entendemos por qué el Gobierno del Partido Socialista la recurrió. Luego no entendemos, si dice que van a acatar la sentencia, por qué no la quieren cumplir con los actuales directores generales. Y tampoco queremos... No entendemos absolutamente nada de lo que están haciendo. Pero nosotros, que somos gente seria y que nos tomamos la ley con rigurosidad, vamos a esperar que la sentencia sea firme, que va a ser en cosa de dos semanas, aproximadamente dos o tres semanas la sentencia ya es firme. Eso significa que ya tiene efectos de cosa juzgada, eso significa que los fundamentos jurídicos de esa sentencia ya tienen que ser asumidos y los hace propio el Ayuntamiento de Leganés. Y a partir de ahí hay acciones, tanto administrativas como judiciales, que entendemos que le van a hacer obligar al alcalde a cesarlos, o si no, él también tendrá que hacer otro paseillo con un abogado a ver un señor de toga. ¿Es implicaría modificar el RON? O sea, que sí permite los directores generales que no sean funcionarios. Sí, el RON permite que... No solo el RON, la ley de base de régimen local también permite que pueda haber directores generales que no sean funcionarios. Pero siempre lo que dicen es que tiene que justificarse en atención a las características especiales del puesto, no de la persona. Pongamos un ejemplo. Si en Leganés quisiéramos tener una dirección general de cine, se puede entender que no necesitamos un funcionario de cine, sino a lo mejor un perfil de un director de cine o alguien de la academia de cine. Se definen esas funciones, esas características y, en todo caso, se tiene que sacar un proceso selectivo. Es decir, tú tienes que hacer una convocatoria y se puede presentar las X personas que respondan a ese perfil y siempre, en todo caso, teniendo la titulación adecuada. El alcalde de Leganés no ha hecho absolutamente nada de eso, pero es que nada es cero. Ni son funcionarios, ni han justificado que no sean funcionarios, ni ha habido ningún proceso selectivo, ni se ha sacado a concurso, ni se han publicado en unas bases. Bueno, y ayer lo preguntaba en el Pleno. ¿Con quién ha competido la señora Laura Liba para ser la directora general de coordinación jurídica? ¿Con quién ha competido el señor Javier Márquez para ser el director general de su hostilidad? Un señor que no tiene ni la carrera. Es decir, un señor que también en otro informe, a medida, le justifican que teniendo una diplomatura valga como una licenciatura. En fin, yo creo que los que han sacado una licenciatura merecen también un respeto de que no se les equipare simplemente porque te llame el señor Márquez y seas del Gobierno del Partido Socialista. ¿Con quién ha competido la señora Virginia Moreno? Para ser la directora general de informática. Otra señora, también insisto, que no es tampoco licenciada en informática. Y así todo. Son 11 enchufados generales que liban del presupuesto municipal que no han pasado ningún proceso selectivo, que no los ha votado nadie y que son el cemento, la argamasa que mantiene este Gobierno. Si cayeran esos 11 directores generales, cae el Gobierno. Cae toda esa estructura piramidal en la que está sentada el Partido Socialista. De equilibrios entre familias. Cae. Por eso el señor Santiago Volente prefiere que caiga la ciudad a que caigan 11 directores generales. Esto no es un capricho de Unión por Leganés. Es que la ley, las sentencias, lo están diciendo. Y ellos, de una manera contumaz, se están agarrando a lo que haga falta, a cualquier argumento de lo más liviano, pero para mantenerse. Eso, al final, es un callejón sin salida que acabará muy mal. Acabará mal para ellos y, lamentablemente, como subordinada, está acabando mal para la ciudad. La ciudad no prospera. Porque si prosperar son estos acuerdos de Chichinabo que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista consistente en repartirse el ladrillo, pues, en fin, no arriendo yo las ganancias a la ciudad con ese tipo de pactos. Si no se cumplen ninguna de las condiciones que usted está diciendo en los nombramientos, ¿no es posible que la alcalde diga que tenía todos los informes favorables de los habilitados nacionales? Tenía un informe, es cierto que había un informe de la titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, la que hace con las funciones de secretaria de la Junta de Gobierno en el año 2014 y el jefe de la asesoría jurídica que nombró el señor Jesús Gómez del 2014 dijeron que para nombrar directores generales bastaba con la voluntad de la Junta de Gobierno. Es decir, la Junta de Gobierno decía que Juanito o Pepita y ya está. Eso lo ha tumbado los tribunales, obviamente. Lo de agarrarse a un informe de un habilitado nacional puede valer como excusa hasta que la justicia se pronuncie. Una vez que la justicia se ha pronunciado y ha dicho ya de manera ya inequívoca en qué consiste y cómo se tiene que hacer el procedimiento, agarrarse informes o supuestos informes me parece una excusa de mal pagador. Eso pudo ser un argumento en su origen. Ahora ya lo único que supone eso es una coartada, que es muy distinto. Hay que diferenciar argumentos de coartadas y las coartadas en las que se utilizan los procesos penales. Sí, es verdad, como apunta también el señor Lanzana, aparte de ese informe a medida que hacía la secretaria de la Junta de Gobierno, siempre la intervención, la interventora municipal, siempre dejó claro que los directores generales tenían que estar sujetos al artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, que hablaba de los principios de mérito y capacidad y de un proceso selectivo, aparte de remitirse a la necesidad de que fueran funcionarios, salvo esas excepciones en las que muy justificadamente se dijera que por atenciones de las características del puesto se podían abrir a personas que no sean funcionarias. Pero lo que hablamos, por ejemplo, para tener un director general de cine, un director general de deportes hay centenares de funcionarios en toda la Administración Pública que pueden ser director general de deportes. Para ser director general de industria hay centenares, por no decir miles, de funcionarios que podrían ocupar ese puesto. Para ser director general de informática, IDEN de IDEN. Por lo tanto, eso está pensado para la profesionalización de la Administración local, no precisamente para ampliar y convertir esto en un supercortijo, que es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Socialista, aprovechándose que la ley limita a 27 el número máximo de cargos de confianza y como ya no se puede contratar más de 27, se busque la artimaña, el fraude de ley, de colar como cargos de confianza a los directores generales. No hay ninguna limitación legal para los directores generales. El alcalde, según su criterio, bueno, un criterio absolutamente ilegal e ilegítimo, podría tener 300 directores generales. Es decir, ¿qué sentido, qué lógica tiene eso? La ley de la nación te dice que solo puedes tener 27 cargos de confianza, en el caso del Ayuntamiento de Leganes. Y el alcalde dice, a mí lo que diga el Estado no me importa. Yo soy aquí el que mando, soy el rey del mambo y voy a nombrar a todos los directores generales que me dé la gana. Y encima, cuando hay una sentencia que me dice que no, eso no va conmigo. Eso es cosa del Partido Popular. Pero ¿en manos de quién estamos, vecinos y vecinas de Leganes? Esto es, vamos, es algo asombroso que estemos una ciudad de 190.000 habitantes y de cerca de 200 millones de euros de presupuesto en manos de alguien tan irresponsable. ¿Han alcanzado algún tipo de acuerdo a las fuerzas políticas con el club? ¿Han alcanzado algún tipo de acuerdo Pues vamos a tener una reunión el jueves. Tuvimos una la semana pasada con la directiva del club en la que se fueron perfilando las condiciones de la posible cesión de esa parcela. Nosotros estamos de acuerdo en esa cesión, podemos decir, en un 90%. Queremos que se nos maticen algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo se va a compensar de manera directa y visible a los vecinos de Leganes Norte. Recordemos que los vecinos de Leganes Norte a día de hoy tienen una biblioteca central en estado de ruina y abandono, un centro cívico que no existe ni está ni se le espera, tiene instalaciones deportivas completamente en estado precario y lamentables. Y en esa curvita, en ese terreno donde ahora el club deportivo de Leganes quiere tener su centro de entrenamiento estaba reservado para un polideportivo o una instalación deportiva para los vecinos de Leganes Norte. Entiendo que, siendo razonable la petición del club deportivo de Leganes, tiene que haber una contrapestación directa y palpable para los vecinos del barrio. Por otro lado, también queremos que haya unas garantías de esa cesión en el sentido de por cuánto tiempo va a ser, que no se reclame por parte del club cuando acabe ese periodo la inversión que haya podido hacer y también no olvidemos, es una sociedad anónima deportiva, mañana la familia Moreno y los accionistas se la pueden vender a un fondo de inversión, a un jeque árabe, a un millonario chino y claro, no es lo mismo en esas circunstancias que las actuales y queremos que eso también quede reflejado en el acuerdo de cesión. Yo creo que está bastante avanzado, yo creo que soy moderadamente optimista y si el club demuestra cintura política y realmente compromiso con la ciudad, yo creo que no hay ningún problema en cumplir estas condiciones que yo entiendo que son razonables. Dos cuestiones. Una, Ricardo, que ha hecho la frase de la posición responsable con la tomadura de la operadora de los ciudadanos, ¿qué les parece cuando ustedes están echando precisamente de lo contrario? ¿Qué les parece los irresponsables? Y luego, ¿qué les parece el cambio de postura del Partido Popular de ofrecer a la legislatura anterior una instalación deportiva de la Adenorte e incluso meterla en los presupuestos en el crédito que se pidió para ahora, el tomo este que se quería hacer allá abajo y ahora darse la vuelta y apoyar tajantemente la cesión de la partera para el club de los ciudadanos? Yo creo que defender la legalidad no puede ser irresponsable. Es que es lo que deberíamos hacer todos. Un partido que no defiende la legalidad eso es lo más irresponsable que sigue. Yo creo que si algo hemos tenido es una línea durante todos estos años y en la que hemos demostrado siempre nuestra independencia y en la que hemos demostrado que somos capaces de apoyar lo que es bueno para la ciudad y lo que es bueno para los vecinos pero también ponernos enfrente cuando hemos considerado y lo hemos explicado perfectamente bien cuando va en contra de los intereses generales de los vecinos y respecto a lo que hace el Partido Popular pues la verdad es que ellos sabrán. Nosotros cuando hemos hablado por ejemplo del colegio Antanés hemos defendido siempre que una parcela pública pues estuviera al final controlada por el ayuntamiento que es al final lo que vamos a hacer con el club deportivo de la ganes que dentro de cuatro años podamos tener una instalación que esté a disposición también de los vecinos o hemos hecho lo mismo en ver a los estudiantes es que estamos hablando al final de patrimonio público y lo tenemos tenemos que defender tenemos que defender el patrimonio de todos los vecinos. Lo que hace el Partido Popular que va cambiando según le interesa pues eso sería una pregunta que habría que hacer el Partido Popular yo desde luego pues no entiendo su postura una vez dice unas cosas otra dice lo contrario pues bueno eso lo jugarán también los vecinos. Es una consecuencia del pacto contra Natura todos los pactos contra Natura tienen estos efectos secundarios y el pacto PP-PSOE el pacto supuesta derecha supuesta izquierda el pacto socialdemócrata liberal conservador eso es un batiburrillo eso en frase de un conocido periodista local eso es una plastilina que cuando se mezclan muchos colores el color resultante no es uno que lo supere sino muy parecido a un color del excremento pues ese es el el pacto de mezcla entre el Partido Popular y el Partido Socialista que lo que está saliendo son con respecto a la expresión pero es así excrementos políticos que es lo que está dando el resultado 5 millones de euros hemos perdido en Prisma 5 millones de euros hemos perdido por el Prisma hemos perdido 3 millones de euros en barbaridades judiciales de la pasada legislatura que el Partido Socialista las está protegiendo hay arrastradas 20 millones de euros en sentencias judiciales por barbaridades del Partido Socialista de hace 10 o 15 años que también protegió y amparó el Partido Popular estamos viendo un urbanismo de sótano en el que se reúnen en un hotel lo de la Junta de Compensación del PP4 donde el ayuntamiento es el máximo propietario de suelo y no dejan entrar a un concejal en este caso una concejala del Ayuntamiento de Leganés que están decidiendo ahí el futuro del mundo es el Club Bilderberg para que no pueda ir una concejala a por lo menos oír que se está decidiendo en un sector en el que el concejal del Partido Popular Miguel Ángel de Cuenco salía diciendo que quería una mesa informativa y pública y se supiera todo lo que hay a pasar a estar escondido y a no que se hable nada del PP4 ¿qué pasa en Insule? esas son las respuestas y esas son las preguntas de por qué hay ese pacto entre el PP y el PSOE lo de la responsabilidad eso es una mentira eso es una farsa no hay mayor irresponsabilidad de un partido supuestamente de la oposición que es no hacer oposición esa es la mayor irresponsabilidad que tiene un partido de la oposición y el Partido Popular ha renunciado y se ha rendido al Partido Socialista bien que los ciudadanos lo sepan que sus votantes lo sepan y que aquí hay un partido Unión Poleganés que no ha traicionado a sus votantes y que a los traicionados del Partido Socialista y del Partido Popular pues les llamamos y les invitamos a que formen parte de este proyecto porque aquí tiene cabida todo el mundo menos los golfos los sinvergüenzas los corruptos y los caladuras en Unión Poleganés tiene hueco todo el mundo quería hacer dos preguntas a propósito de lo de la cesión son determinados legales también uno lo de los cuatro años es una obligación legal según tengo entendido es decir no se puede hacer más de cuatro años una parcela por la jubilación directa que no lo confirmaran y otra lo del hecho de hacer la cesión no al club no a la sociedad misma sino a la fundación Sí así apuntan los técnicos del ayuntamiento que la cesión puede ser solo para cuatro años bien es cierto pues que ahí quien hace la ley hace la trampa y nada impide que pueda volver a renovarla otros cuatro años con lo cual también seamos sinceros entre nosotros ¿algún alcalde o alcaldesa se va a atrever a desahuciar al club deportivo de Leganés de ese centro deportivo? ¿Y si no estuvieran en segunda B? ¿Si no estuviesen en primera? Claro sí pero yo veo complicado es decir el club deportivo de Leganés más allá de la situación que esté primera, segunda o segunda B no deja ser el club más emblemático deportivo de la ciudad que arrastra a bastantes seguidores y aficionados y en fin no nos engañemos creo que ningún alcalde de ningún color político se va a poner a desahuciar al club deportivo de Leganés de unas instalaciones yo lo veo complicado fíjese ahí tenemos el ejemplo de Getafe en el que hubo bastante polémica y al final se ha llegado a un acuerdo y el club no lo han desahuciado serán mejores o peores condiciones pero al final el club deportivo de Getafe está en instalaciones municipales y la otra pregunta era perdón a lo de la fundación sí yo entiendo que también es una cuestión legal como bien sabéis ha habido muchos problemas con las ayudas a los clubes Europa ha tumbado muchas de esas subvenciones ayudas encubiertas que se podían considerar que no eran conformes al derecho comunitario y al hacerlo a través de una fundación entendemos que es una manera de librar o de justificar de mejor manera ese tipo de ayuda que se puede entender directa de una administración a un club deportivo que no olvidemos es una sociedad mercantil es decir es una empresa y que aunque lo vemos como un equipo de fútbol no deja de ser una entidad con ánimo de lucro los señores que yo creo que no lo van a hacer pero si lo hicieran los dueños del club deportivo aleganés que no somos los aficionados los dueños del club deportivo aleganés son los accionistas lo venden mañana a un fondo de inversión sacan 60, 80 a 100 millones de euros los vecinos aleganés no vamos a ver nada lo verán en todo caso los accionistas entonces yo creo que ese es el método por hacerlo de una fundación por eso nosotros lo que queremos es que sea lo máximo transparente que sea siempre pendiente del interés general queremos mucho al Lega queremos que el Lega llegue lo más alto posible ojalá juegue la Champions League nosotros somos aficionados del club deportivo aleganés cuando éramos cuatro los que íbamos a ver el fútbol yo me he tenido que tragar partidos contra el vecindario y contra equipos de nombre que ahora mismo ni me acuerdo ha habido algunos que ni siquiera me acuerdo del nombre con respecto a esos clubes y éramos mil personas viendo al club deportivo aleganés ahora me encanta ver el campo lleno y que todo el mundo esté pendiente del club deportivo aleganés pero no hay que actuar con forofismo somos representantes públicos tenemos que pensar en 190.000 vecinos de aleganés y el interés general está por encima de todo está también por encima del interés del Lega del interés de ULEG y del interés de quien sea el interés general está por encima de todo y yo creo que para eso nos pagan para velar por el interés general yo entiendo la posición del club quieren mejorar lo máximo posible que el ayuntamiento le ayude en todo lo que pueda pero hay que pensar en los vecinos de aleganés no me quiero poner pensado con esto pero ULEG ha visto los estatutos de la fundación quiero decir con esto los activistas del leganés no tienen por qué coincidir con los patronos de la fundación si la cesión se hace a la fundación y el leganés vende el club la cesión seguiría hecha a la fundación y no al club por lo tanto la partera seguiría cedida a los patronos de la fundación y no al club no me he mirado en detalle pero sabemos perfectamente que podría no coincidir es decir la fundación es una personalidad jurídica propia a lo que es el propio club y podría tener otros titulares precisamente por eso insistimos tanto en que en las condiciones de la cesión que no olvidemos la cesión la hace la junta de gobierno no lo va a hacer el pleno la cesión la hace la junta de gobierno y el acuerdo que pueda haber entre ayuntamiento y club es a efectos podemos decir políticos o simbólicos es decir el responsable al final de la cesión y de las condiciones de la misma va a ser el señor Santiago de Orente que no sé si ha buscado la colaboración del resto de concejales para justificarse o para echar la culpa de algo no sabemos qué y a quién eso habrá que preguntárselo a él pero en todo caso nosotros vamos a insistir en la parte que nos corresponda en que quede muy claro eso y por eso hemos puesto nuestro granito de arena en que tenía que quedar claro qué pasaba si cambiaban los dueños del club y lo mismo se puede decir que qué pasa si cambian los patronos de la fundación yo creo que son garantías no para torpedear ninguna cesión sino para mejorarla y evitar problemas en el futuro los pactos y los escritos y los acuerdos bien hechos evitan luego muchos problemas en el futuro no quiero decir nada por ejemplo el pliego de condiciones de la cubierta que tantísimos problemas da por escribirse y redactarse como se redactaron claro cuando hay colegueo y buen rollo se dicen las cosas de aquella manera y se escriben como les parece pero es que en fin si existen los divorcios es por algo porque los matrimonios duran para toda la vida algunos después de todo todo lo que ha pasado pues ya me sé ahora con el Real Madrid ya me sé con otros equipos tenemos que tener mucho cuidado también con los acuerdos que se hacen desde la administración con con sociedades deportivas privadas hay que tener mucho cuidado porque al final lo que parece que hoy está muy bien y lo que se hace por sentimiento lo que se hace por colaboración luego dentro de unos años pues puede ser un perjuicio para lo que hemos dicho es un perjuicio económico para los ciudadanos entonces al final más futbolero que yo pues puede que los haya pero pocos pero también es cierto que además de ser futbolero soy un cargo público y mis compañeros igual entonces la responsabilidad está por encima de todo El otro día el condejado de Hacienda en la presentación de los presupuestos de los moradores que no les ha llegado dijo que no había ningún peligro que no hubiera ningún despido ni que aceptara la plantilla municipal aunque no se aprobara ni hubiera que aplicar los de 2014 o en su caso los de 2012 no sé cuál es su visión pues que cambia de opinión más que de chaqueta y espero que cambie más de chaqueta que de opinión porque está más o menos a la par una de las primeras excusas que utilizó el gobierno para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que considera ilegal los presupuestos de 2014 es que si se volvía a los de 2012 había que despedir a gente se tendrán que aclarar también dijo el señor Atienza que esta vez iban a presentar un proyecto de presupuestos los iban a llevar a Junta de Gobierno y luego al Pleno y que cada uno se retratara ahora dice que no que si no tiene un mínimo acuerdo ayer dijo de 12 y miró a los del Partido Popular no sé por qué que no iba a llevar ningún presupuesto ni siquiera a la Junta de Gobierno el señor Atienza pues cambia mucho de opinión supongo que también depende de los caprichos del señor Recuenco y de lo que le diga por la mañana ese pacto que hay en la sombra pues supone estas ineficiencias les recuerdo un miércoles salió un comunicado o una rueda de prensa del Partido Socialista del Gobierno diciendo que iban a subir el IBI un 3% por responsabilidad porque había que financiar servicios porque eso iba a mejorar la política social y a las 48 horas dijo que se iba a subir el IBI cero que se iba a congelar y que no iba a haber ninguna subida cambia el discurso y ahí dice que es que es mejor que esté el dinero en el bolsillo de los vecinos que en el ayuntamiento para destinar a las políticas sociales eso fue un cambio de 48 horas pues nada a lo mejor dentro de una semana le volvemos a llamar a preguntar al señor Latienza y nos dice cualquier otra cosa es lo que tenemos vuelvo a insistir en estas manos estamos y hasta que en el 2019 se puedan cambiar las circunstancias y los vecinos también asuman su responsabilidad que su responsabilidad se llama el voto pues disfrutemos de lo votado ¿Ustedes creen que sí podría afectar que sí podría causar el destino? Yo creo que no porque no lo supusieron lo que había fue un desfase que se puede arreglar con una modificación presupuestaria en todo caso es decir que si realmente volver a los presupuestos de 2012 supone que haya menos dinero para pagar nóminas y que eso al final repercuta en que tiene que despedir a la gente se puede hacer una modificación presupuestaria pero también la situación laboral de ahora no es la del 2012 hay menos trabajadores en el ayuntamiento leganés ha habido muchas más jubilaciones no se han cubierto puestos entonces yo creo que en aquella ocasión se despidieron 39 y yo creo que en estos cuatro años ha habido más de 39 jubilaciones y más de 39 amortizaciones de puesto con lo cual yo dudo que volver a los presupuestos de 2012 vaya a suponer ningún problema para la plantilla pero en cualquier caso ahí estaría el compromiso de unión por leganés el presupuesto de 2012 es un presupuesto legal y entonces se puede modificar ese presupuesto y ahí está la mano de unión por leganés para poder cambiar lo que sea preciso por el bien de la ciudad lo que no vamos a entrar es en el chalaneo y en la negociación de presupuestos ilegales no vamos a enmendar con legalidades con supuesta legalidad lo que es ilegal lo que es ilegal es ilegal y no admite discusión ni con la presencia de hecho yo me atrevería solo apuntar una cosa más creo que es más realista el presupuesto del año 2012 que el proyecto de presupuestos que presenta el gobierno porque un proyecto de presupuestos que presenta unos 165 millones de ingresos es que no sé dónde va a sacar los 165 millones mientras que el presupuesto del año 2012 si no me equivoco estaba en torno a 136 o 140 millones de ingresos que creo que es una cifra que se acerca más a los ingresos que tiene actualmente el gobierno de la GANES si si quiere hacer pues a ver si quería decir primero felicitar obviamente a todos las fiestas y recordar ayer fue 19 de diciembre ayer hizo un año que el Manuel Cadenas que el Manuel Cadenas se jugó el último partido el Manuel Cadenas está conforme está este alcalde que cuatro de las tres palabras son inciertas he dicho últimamente pues está muy preocupado de el Lega está muy bien de intentar ceder parcelas de sus coqueteos con el ladrillo pero lo cierto es que él cogió esta ciudad por una instalación como era el Manuel Cadenas y que a día de hoy lleva ya un año cerrado y que no sabemos cuando volverá otra vez a poder jugarse en esa instalación pues está muy bien que el señor Llorente se preocupe de las instalaciones del primer equipo del club de ganés pero que el alumnano que es el que disfrutaba esa instalación y el deporte base tiene una instalación menos que cuando él tomó la entrada Sí tenemos la tradición de que los gobiernos socialistas nos van quitando instalaciones perdimos la piscina Solagua y ahora vamos camino de perder el Manuel Cadenas y no tenemos ningún centro cívico nuevo se abandonó realmente está hecha una pena la instalación deportiva de Butarque donde ahora están los arqueros y hay un campo de entrenamiento del club deportivo alegana por no hablar del estado lamentable de las pistas de atletismo que corre riesgo incluso de que nos quiten la licencia para poder hacer allí actividades deportivas oficiales en fin estará muy encantado el alcalde de conocerse sabemos que disfruta muy bien de la alcaldía solo hay que ver su aspecto lustroso de cómo vive gracias a los vecinos de Leganés y con la tarjeta Visa pero hay 190.000 vecinos que no están ni viven tan bien como él o podrían vivir mucho mejor si tuviéramos otros gestores y otras prioridades en la política municipal lo último que hemos sabido es que en la junta de gobierno se rechazó la propuesta de la empresa única de modificar el proyecto y de que se le diera más dinero que era básicamente lo que pedía tenemos que ver el detalle de cómo el gobierno ha rechazado esa propuesta y qué alternativa tiene porque a día de hoy no sabemos nada también como bien saben los plenos municipales llevan arrastrando un montón de iniciativas comparecencias interpelaciones donde se hablaba expresamente sobre Manuel Cadenas pero el alcalde no tiene ningún interés en que de eso se hable porque podría convocar plenos extraordinarios todos los que quisiera para ir acabando con el atasco nosotros estamos como oposición liderando el que se lleven iniciativas ayer mismo hubo cuatro que llevamos los partidos de la oposición excluido el PP pero el PP no es partido de la oposición a pleno y así vamos a tener que seguir supliendo la falta de voluntad y de ganas de dar explicaciones y de ofrecer alternativas a esta ciudad que no tiene el gobierno pues la tendrá que tener ULEJ que como yo digo y ha sido mi primer titular es el futuro gobierno de esta ciudad bien pues muchísimas gracias muy amables desearos felices fiestas y nos gustaría acompañaros con tomarnos un cafetito y que brindemos juntos por unas felices fiestas y un próspero 2017 muchas gracias